En el recuerdo de los caídos en combate, pues no hay actos solemnes que honren su memoria, salvo alguna excepción, como por ejemplo el de esta mañana en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, en el que el presidente Donald Trump colocó una corona floral en la tumba del soldado desconocido. Cristina Londoño, tú tienes más detalles sobre esta ceremonia. Cuéntanos, por favor, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenas tardes. En uno de los días más sagrados en los Estados Unidos, en que recordamos a nuestros héroes caídos en combate, presidente Trump con dos eventos ceremoniales hoy, el primero, el tradicional, en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, un cementerio que está hoy cerrado, solamente pueden asistir personas que tengan familiares enterrados allí. El presidente estuvo con la primera dama, Melania Trump, y también con el vicepresidente Mike Pence, rindiendo honores ante la tumba del soldado desconocido. El segundo evento en Fort McHenry, en Baltimore, se llamó un poco más controversial, porque el alcalde de Baltimore, una de las zonas de más contagio en Estados Unidos, le pidió al presidente que no pusiera a la gente en riesgo. La Casa Blanca le respondió que los caídos en combate no son héroes nacionales por haberse quedado en casa y que el presidente tampoco iba a hacerlo. Un día definitivamente ceremonial en que recordamos a esos hombres y mujeres en uniforme que han defendido la democracia y también la libertad de este país. Gracias, Paulina. Gracias. 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 Gracias.